¡Ey, yo la peña! ¿Qué tal estáis? Aquí estoy yo, soy Lu, el osito más bonito de todo Minecraft Estamos en Minecraft Luna con Gona Hola Gona, tío, ¿cómo estás, men? ¿Qué pasa, loser? Ya lo he dicho, porque ya lo hicimos en otro vídeo Pero aquí estamos en Minecraft Luna, episodio 29 Por la gracia de Dios, y vamos a continuar Por donde lo dejamos Y que no me acuerdo por dónde, bueno, sí Por aquí, porque estamos aquí Por aquí, efectivamente, estamos en nuestra aldea Oasis Y tenemos que hacer la panadería En el episodio veintitantos, ¿ya te imaginas, tío? Lo que vamos a tardar en hacer una ciudad Increíblemente grande Pues ya poco, porque tenemos un globo Y un helipuerto, ¿eh? Mira, el helipuerto falta Ponerle la forma de la H de helipuerto Justo en la parte de arriba Está guapísimo, nos encanta el globo Podría ir más rápido, la verdad Pero ya tenemos más modelos más guapos Exacto, ya lo haremos Vale, la señorita Harper Es una monstra Porque me pide un horno Yo, como tengo pereza de hacerlo, le voy a dar el horno directamente a ti No, que se baja el nivel de la choza de tu constructor Es cierto No seas canelete, ¿eh? Vale, vale, vale Espérate, tío Cojo un horno, hay 50 mil horno Espera, no, 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 no Macho, ya sabéis que el winter Ya se ha marchado Ahora estamos en verano otra vez Me estoy muriendo de calor Me estoy haciendo daño Y a ver Estaría guapo, tío, contarnos un buen freezer De esos, tío De verdad Ah, es verdad Ojo, Lu Sabes lo que podríamos hacer también, tú La cabaña de leñadores, tío En este episodio vamos a intentar aumentar un poco la riqueza de Oasis Si, la colonia hay que Que llevamos unos episodios por ahí en plan de fiesta Por ahí Pero una fiesta que está muy chula Si, si, si Pero que hay que hacer cosas aquí Yo haría de todo, tío Aparte de hacer la colonia Yo me iría al nivel más profundo de la marmorra Oh my god, man Porque ahí pitamos un montón de diamantes también Oye, la mina de Henry La mina que se llama el mercado de Henry Chulísima Pero chula, 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 tío Si, si, si Está muy guapa Es que me alegro un montón de que Henry está aquí vivo con nosotros Que esté vivo, ¿sabes? Gracias Henry por estar vivo Menos mal que no has muerto Gracias por respirar Con todo el calor Bueno, pues ya vamos a hacer lo que nos pide la señora Harper Para que así se monte bien, bien, bien la panadería Porque me pide un montón de cosas Y, a ver Nos pide canadas de roca que es muy fácil de hacerlo El horno lo hago ahora mismo Y el muro de roca que lo tengo que revisar Porque nunca lo he hecho Y... y ya está ¿Sabes? Si, te entiendo Eso es lo bueno, tío Bien, pues hacemos la panadería Y luego ya vemos Porque lo de hacer una cabaña de leñadores Podría estar muy fino también Exacto Y espérate, el muro de roca ¿Cómo se hacía, tío? ¿Muro? Si, buena pregunta Ya está, seis Seis abajo y ya está, ¿no? Si, tío Es que como tengo un montón de roca del Henry Yo estoy pillando mucho roble Porque nos lo va a pedir Porque también deberíamos de ir haciendo Si De ir haciendo casitas Porque es que si no No tenemos a nadie que pueda ser leñador Es verdad O sea, ahora mismo tenemos cuatro tíos En la ciudad Cuatro tíos Uno es Harper Que es la constructora Luego tenemos a Henry Que es el minero A Mildred Que es... Que es la loca La loca de los jardines Del barrio Y nos queda un tío Que está suelto Que va a ser el panadero Pero a partir de ahí Si queremos hacer lo de los leñadores Tenemos que tener más población Si no es imposible Correcto Hay que hacer más casas Si, 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 cierto Yo creo que también El ayuntamiento dice Oye, no vamos a traerles Más gente a Oasis Por el menos hecho De que no hay tantas casas Imagino Si, si, eso es así Vale Yo estoy poniendo aquí un montón de roble Yo estoy talando como si no hubiera un mañana Que acuérdate que creo que... Me acuerdo yo perfectamente Que las casas pedían mazo Pero mazo de madera No, no, si, si, si Estoy poniendo un montón de... Es que van cayendo un montón de... De los que he talado yo De los que he talado yo Bien, bien, bien Que haces tío Es Esmigona Individuo el próximo web Individuo el próximo web Individuo el próximo web Por cierto ¿Has visto los comentarios divinos? El... El diario que se están marcando de caballos tío Hay un chaval... Es que tienes que verlo No sé si lo has visto Hay un comentario que es la leche Que te cuenta la vida de Blanquito Y de Manchitas En serio Día 1 Si, si, si Y se pone a hablar de las cosas Guapísimo tío Ala, quiero verlo ahora Si, 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 de verdad Lo voy a ver, lo voy a ver Es increíble También por cierto Quiero agradecer En nombre de los dos A todos y cada uno de vosotros Que disfrutáis día a día De la serie Y estáis ahí Lo estamos pasando muy bien tío Tomando la merienda O la comida O el snack favorito Junto a nosotros Habituar Habituar Espacio no patrocina De verdad Que lo pasamos muy bien Es lo más importante Si, nos lo estamos pasando bien Hacía mucho tiempo que no hacíamos una serie de survival Y menos con mods Y... Eso es tío Así, o sea Lógicamente Se nos va la olla Y hay veces que nos ponemos a hacer una cosa Y terminamos haciendo otra Y cosas de esas Pero sabes que Que esto indirectamente está conectado Con la futura serie Que hagamos Después de esta Que vamos a ver Finando le vemos a esta de momento Pero es que Tampoco No hay que hacer spoiler 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 Otra serie ¿Dónde pongo el Season Club? Aquí justo Pues algún sitio donde lo veamos Bien Espérate tío Ahí por ejemplo Si Pero no me sale Ah no Pero es un... Tiene que ser un frame Un frame Un cuadro сигatón No... Marco 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 En serio, tenía mucho miedo de empezar una serie de survival, tío. Ya sea solo o acompañado, tío. Da miedito. Da miedito. Aquí tenemos ya la brújula estacional. ¡GOLA! ¡Vente, paga! ¡Corre, corre! ¡Vamos a dormir, tío! A ver, que la jarbe tiene que terminar la panadería, que tiene que ponerse con otras cosas. Venga, vale. Tenemos minería, minería, panadería. A ver, ¿qué más es el panadero? Necesitamos el repartidor y los leñadores. Ojo, sería un paso también importante. Vale, la panadería. La panadería la tenemos aquí, que es... A ver, vamos a poner aquí poco a poco y revisamos las... Pero aquí en medio donde está el taller de globos no pongas árboles, tío, porque si no se va a petar. Vale, vale, vale. Cuando crezca ya lo rompe, pues, y fin. A ver... Aquí. El repartidor lo has dicho, ¿no? Repartidor... Bueno, yo pondría los leñadores primero. ¿Leñadores primero? Sí, porque hay que hacer casas. O sea, las casas, 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 casas. A muerte hay casas, casas, casas. Acerradero, ¿el aserradero dices? Acerradero creo que se llama. Vale, pues hace falta una chita, la de venta de construcción y madera, simplemente. Sí, pero que vamos, que no lo pongas a construir ahora, porque hay que hacer casas. No tenemos hueco para... O sea, déjalo hecho si quieres, porque nos viene bien. Venga, ¿hacemos más choza de ciudadano entonces? Pero hay que hacer choza de ciudadano a pincho. Vale, vale, lo voy a hacer. Incluso antes que la panadería, te diría. ¿Dónde está aquí la panadería de construcción, tío? La he dejado en el cajón. Aquí. Vale, pues voy a hacer una cuarta. Casas, 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 casas. No te preocupes que vamos a hacer un montón de casas, casas, casas. Yo tengo mazo de madera. Vale. Pero un montón. Esto es. Igual podemos hacerlo ya. Sí, 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 me parece bien. Eh, tío, me se me ha liado. Se me ha olvidado hacerlo de la... Ah, vale, con las antorchas, tío. Aquí. Una, dos, tres. ¡Catorce! ¡He hecho tres! ¿Hago más todavía? Sí, no. No, con tres de momento. ¿Sí, seguro? Sí, tenemos que rellenar la... Y hay que hacer un montón. Sí, un montón de madera. Eso pide mucho, pero vamos a ir colocándolo ya. Sí, voy a utilizar... Y aprovecho de utilizar la herramienta de construcción. Porque con esto ya indicamos... ¿Dónde van a estar las siguientes casas? De hecho, lo que no sé es que tengo una pregunta. Y es que sí, si podemos subir el nivel de la... De la otra casa, ¿sabes? Sí, pero no sé si da para más ciudadanos. ¡Exacto! Esa es la movida. Sí, tendremos que probarlo. También te digo, espérate, voy a dar por aquí la choza de ciudadano. Podemos hacerlo varios tipos, eh. De roca también, eh. No, 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 no. De madera, de madera. ¿De madera quieres? Acuérdate que en Oasis... Todo es temática madera. Tenemos de madera alternativa. O sea, me parece muy bien, eh. No, 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 no. Que nos va a costar materiales más raros. Seguro yo. Lo estoy viendo que es como... Cuesta menos. Ah. Pues eso... Mira. A ver, voy a bajarle un poco la esta. Y voy a girarlo. Hombre, a ver. No, no, no. Si eso no te rayes. O sea, pon las normales que... Tendremos tiempo de hacer movidas diferentes. Después no pueden. Ahora hay que conseguir aldeanos como sea. Así. Entonces, podemos probar a hacer más casas normales. Y luego si... Si aumenta la población, pues luego podemos probar con casas alternativas. Mejorar las casas. Ay, esa es la entrada. Perfecto. Ok, Gona. Estupendo. Ya he puesto una... Una choza de elves. Pero por qué? Tenía tres? Ah, no. Tenía dos. Tenía tres, sí. Es que pensaba que tenía cuatro. Vale, voy a poner la siguiente por aquí cerca. Vale, men. No voy a la Harper. No va a parar a hacer cosas, eh. Sí, no, no. Harper se va a meter un tute fino ahora. Vale. Lo bueno es que la Harper, si ve que hay... Que no hay sitio... No hay terreno. Lo pone también, que eso es bueno. Así que si me pones... Se hace de toda la Harper, eh. Aquí otra casa. La tope. La tope de la Harper. Aquí. La Harper. Vale. Ahí va a estar la casa. Y por último, vamos a ver. ¿Dónde la ponemos? La siguiente. No va a parar. Lo está desapareciendo ya. Sí, menos mal. Es que ese salquito de agua tampoco está mal. Vale, a ver, a ver. Voy contigo, Lu. A ver cómo lo estás. Estoy intentando más o menos revisar dónde ponemos la casa. Habrá que hacer barrio, ¿no? Habrá que hacer barrio chungo de la colonia también. El barrio de... ¿Te imaginas? Estaría guapo, tío. Bueno, chaval. La zona en la que se limita. Oasis, fíjate. Lo estoy viendo con la varita de... Este es el límite de la colonia. Sí. Pues entonces nada, eh. Por aquí nada. Espérate. Lo ponemos por otro lado. Es que ahí al lado de donde nosotros tenemos nuestra aldeilla. O sea, donde dormimos y eso. Sí. Hay mucho hueco también. Estoy revisando, a ver, por aquí. Donde el helipuerto y esa zona también hay mucho hueco. Sí, de lejos. A ver. Se ve un poquito... Por ahí alguna cosita. Vale, voy a decirle a Harper que se ponga con la construcción de la casa que ya tenemos puesta. Sí. Y... No me parece mal esta parte, tío. Y ahora lo vamos viendo. Vale, ya está indicado. De momento lo de la panadería se queda ahí, ¿vale? Me parece bien. Vamos a organizarnos bien para seguir avanzando, my friend. Como se escucha el portal de fondo, ¿eh? Que efectos especiales más guapos tú. Claro, tío. Eso le da un puntilla. Un punto sexual. Entonces, a ver, las tareas es hacer la panadería, pero le vamos a decir que no. Pero se queda quieta la Harper. ¿Qué te pasa, Harper? Sí, sí. No, no, espera. Que le he cancelado yo el pedido. Dice, let me sleep. Déjala dormir, tío. Que ya no habrá dormido bien o lo que sea. ¿Has dormido por qué? O sea, te voy a hacer una cama. A lo mejor le falta una cama. No, que no, que no. Entonces, ¿por qué? Que no, que no de espaldas. Espera, espera. Espera, que le doy la nueva orden y se viene, ya verás. Vale, es que pone let me sleep. Se queda quieta, tío. Se queda quieta. Los aldeanos sí que es verdad que llevan un par de días un poco tontillos, ¿eh? Sí, sí, sí. Que le pasa algo a esta mujer. Pero algo... ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos una cama por si acaso, tío? Que no, que no. Yo creo que no. ¿Que no le hace falta, tú crees? Yo creo que no. Pues yo diría que... Si me dice let me sleep, es que a lo mejor... Déjame dormir. Mira, a lo mejor es que está cansada y ya está. Pues que espabile. Bueno, mira, yo voy dejando toda la madera dentro del inventario de Harper, ¿vale? Si te pide algo de madera, lo coges de ahí dentro, hace las vallas o lo que pida y ya está, ¿vale? Me parece muy bien, tío. Pues lo dejo ahí dentro. Vale. Ahora, voy a ir plantando otro poco más. ¿Has puesto las casas, las tres que íbamos a poner? Sí, sí, están indicadas. Sí, están puestas, están puestas, tío. ¿Están puestas y en qué zona las has puesto? Las he puesto... ¿No las ves? Con las barreras estas, las barreras... Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, 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 las veo en el minimapa. No, no, si aquí se ha construido alguna ciudad, pero claro, es que la Harper no sé qué le pasa. Dice let me sleep. Vamos a ver. Bueno, dejala. Le he puesto una cama que teníamos ahí de free. La he puesto dentro de... Creo que no va a ir así, pero bueno, lo podemos intentar, claro. Let me sleep. Y aparte tiene... Está bien de comida. Más o menos. A ver, tampoco. Está bien de recursos. No sé qué te... ¿No necesitará comer o algo? Mira a ver la barra. No, no, no. Está bien porque tiene... A ver. A ver. Contratar a trabajador. Yo le he mandado ya algo. O sea, y si no miran al ayuntamiento, ¿cómo están las órdenes de trabajo? El ayuntamiento voy a revisar. A ver si se ha bugeado algo, porque no puede ser. Yo creo que no, pero... Está el Oscar. El Oscar, que no está cansado, dice... ¿Qué dice? Oscar. Oscar, que te reviento, eh. Searching job. Pero... Buscando trabajo, claro. Te puedes poner a construir, hijo mío de mi corazón. Ya, pero para tener dos constructores... O sea, estaría genial que tuviéramos dos constructores, eh. Te lo digo de verdad. Pero para tener dos constructores... O sea, ¿podemos mandarle a que sea constructor? Porque eso estaría genial, eh. Ojalá, ojalá, ojalá. Oye, Goran, ¿dónde estaba para...? Aquí. Citizen Work Orders. Citizen 1. A ver si es porque el tío... O sea, eh... La Harper se ha dado cuenta de que... Se ha rayado. ¿Se ha rayado? Construye edificio. Vale. Es que aquí... Se había cancelado el... No, no. Claro, pero que lo he quitado yo. ¿Y por qué? Porque vamos a hacer las casas primero antes que la panadería, te lo he dicho. Vale, vale, vale. Pues esperad. O sea, la panadería está ahí a medio proceso, pero podríamos hacer primero... Pero es que me gustaría que el Oscar se pusiese a trabajar. Oye, ¿y si hacemos otra choza de constructor? Vaya a ser que el... Pero vamos a ver, no vamos a gastar tiempo en construir... Es para que haya dos constructores. ¿Chozas para construir? Es que contratar al trabajador. No, 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 no. O sea, vamos a probar si se puede añadir al Oscar, pero si no, nada. Si no, seguimos con las casas. Ese es el tema. Esto es complicado, Lu, pero que se puede hacer. Lo que sí es... Lo que es complicado es que la Harper me diga realmente... ¿Qué le pasa? Ya. Pero esto es como Henry, ¿te acuerdas? En el episodio anterior. O de Henry, las collejas. ¿Henry se rayó un huevo? Le tiene unas collejas... Madre mía, tío. De verdad. Pues nada, tío. Yo estoy plantando aquí cosas. Árboles, roble. Vale, vamos a ver. Y ya está. Porque... Si no, no podemos continuar, tío. Vale. Cancelo un grade. ¿Lo has cancelado? El constructor está a nivel... ¿A nivel qué? Oye, ¿qué le pasa a esto? Ah, vale, que graba, tío. Y... Ok. Voy a hacer de paso... Me han dicho también en los comentarios divinos que con simple carbón... Voy a probarlo, ¿vale? Sí, sí. Mientras tanto, me voy a globo... Cuéntame. Me voy a globo porque con simple carbón, supuestamente, lo podemos utilizar como combustible. No sé cuánto dura. Ah, sí? Pues a lo mejor dura menos. Sí, pruébalo. Voy a revisar. Vamos a ver. Hago así. Y si pongo esto... Oye, pues dura 1,20, ¿eh? 1,20. Y con lo otro que... 1,30. 1,30. Pues nos da... Pues... No está nada mal, ¿eh? Está interesante. ¿Cómo se hacía la visolina mezclando carbón con algo? Con... Con piedra roja. Pues casi nos sale mejor poner carbón y ya está, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que claro. A ver, frame... Ah, vale. Esto es para cambiar. El módulo... No sé qué le vas a dejar, pero... Podría hacer un módulo, tío. Sinceramente... Ah, pues mira, aparca lo mejor, tío. Uno básico. Porque el globo estaba... Ya, pero es que... Vale mucha pasta. ¿El aparco dónde? ¿Dónde quieres que aparque? No, ahí, pero un poco más colocado. Que este... Como nada. Está un poco torcido. A ver. Intento toda la mancha atrás, pero no puedo. Ah, vale. Como mola el globo, tío. Guapísimo, tío. Está muy bien, muy bien, tío. Guapísimo, muy chulo. Y la gente lo ha flipado, tío. Lo ha flipado con el globo. Y lo sabéis. Sí, sí, sí. Lo del globo ha sido la leche. Ah, vale. Aquí tiene misolina. Pues dejo aquí el carbón, ¿eh? Sinceramente. Sí, claro. Por eso. Deje ahí en el cofre especial para los combustibles y lo que necesitemos de ahí. Como es el helipuerto no oficial. Exacto. Eso sí, no lo tales. No, no, que va, que va. Estoy deseando que se haga el día siguiente para que me sorprenda la Harper. Haciendo cosas. Haciendo cosas, tío. Es sorprendente que... De verdad que estoy alucinando, ¿eh? Con esta mujer. Vale, voy a mirar a ver si Henry... Porque ya te digo que si no vente aquí conmigo, sí, no. Ahora está conmigo. Vale, da un momento que voy a revisar el tema del ayuntamiento. Voy a ser que a lo mejor le dé a la Diana... No, la orden está porque yo he ido a revisarlo otra vez. No, pero me refiero a ver si desde aquí puedo hacer que Oscar tenga un rol. Es que no puedo. Ah, es verdad. Pues mira, mira, míralo. A ver si... Cambiar especialización. No me deja hacer nada ahí. De momento... Ordenes de trabajo. Está lo del Citizen, que es siempre entre una. Está Oscar, Henry, Mildred. Están todos asignados, pero falta Oscar. ¿Y cómo se le asigna? Es que no lo sé. Esa sería el preguntazo del año. Mejor edificio, llamar a ciudadanos, cambiar de especialización, cambiar el nombre de la colonia. Desempleados, uno. Constructores, uno. Repartidores, cero. Mineros, uno. Pescadores, cero. Ah, que ojo. También podríamos poner pescadores. Eh, sí, también sería muy buena idea, eh. Pero el tema es que... Vale. Que funcione el tema de construir casas. Vale, vale. Y dice... Harper. Harper, está saturada, pero... Tengo que comer pronto. Tenemos pares. Vamos a darle comida. A lo mejor es por la comida, tío. ¿Tú crees, tío? Yo que sé. A lo mejor se ha rayado y aunque ponga ahí que tiene a lo mejor un poco o lo que sea, pues no tiene. Oye, ¿y si no le das pan y en vez de pan le das patatas, por ejemplo? Es que no se las come yo, creo. Vamos a dormir y lo investigamos ahora, ¿vale? Dormimos, tío. Dormimos, tío. Pero yo creo que solo comen pan, tío. Es la movida. Vale. Vamos a ver cómo hacemos feliz a Harper. Sí, para que se ponga Kozui. ¿Cómo haces feliz a un ciudadano? Sí. Eso es guay, tío. Así se podría llamar este episodio. Así se podría llamar... Sí, sí, sí. Es que, a ver, la gente se pregunta de dónde salen los títulos. Pues de la magia. ¿De la magia de... ¿Eso que te ha tocado? No lo sé, tío. Otra mierda. Porque ha dado... ¡Uy, un pigman! Mira, no me ataca el pigman. Ah, vale. O sea... Vale, hay gente que dice que es... Los pigman atacan por área. Es decir, que si atacas a un pigman y hay cuatro alrededor, te atacan esos cuatro. Pero yo diría que si estás en el nether que atacan todos. Yo creo que también. Pero bueno. No estoy muy seguro ahora mismo. A ver, Harper. Se ha ido para allá. Está saturadísima. Vale, yo voy a ir a por trigo y tal. Y tú intentarle dar otro tipo de comida, ¿vale? Le voy a dar patatas. O bueno, o cosa por el tío. No, lo que quieras. Efectivamente, se las ha gastado. A ver, está comiendo patatas. ¿Está comiendo patatas? Sí. Ah, pues mira. Estúpido. Let me sleep. Pues duerme. Pues duerme quien te lo impide. Dice... But I'll have to eat soon again. Te he dejado un montón de patatas. ¿Te dejo agua? ¿Quieres agua? No, esta mujer no bebe. Estoy rayadísimo, tío. Aquí hay un tipo súper gordo en llamas. De verdad que estoy rayadísimo con esta mujer. No sé qué le pasa. A ver, tiene de todo para construir. A ver si... Esto lo voy a quitar. Yo creo que tiene de todo. Vale. Lu, tenemos un polisonte aquí. ¿Un polisonte? Voy para allá, tío. Hay un tío gordísimo. Que es súper boss de la muerte de la vida. Y se está quemando. ¿Qué dices? Mira, mira. No te digo nada. ¿Dónde? Para que te vea. ¿Cerca de la granca o qué? Al lado. Voy para allá, tío. Mira, ven, ven. Te vas a quedar loco. ¿Pero por qué me atacas a las arañas? Si yo no las he atacado yo. Es que las arañas están muy revoltosas aquí. No sé por qué. Oye, estoy preocupadísimo, tío. Mira a ese tío, eh. No le veo. ¡Ostras, tú! ¡Ostras, tú! ¡Que me haces daño! Pero espera, eh. Que tiene como daño de espinas y tal. ¡Ostras, sí, 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 sí! Espérate, espérate. Ponte el escudo. ¡Uf! Está durísimo. No, no, no. Que va. No voy a poder con este, eh. Pues le damos que de vueltas. Uf, pues... A lo mejor es bueno, eh. El matarlo. Sí, digo. A lo mejor nos da algo, pero... Yo creo que sí, tío. Nos quita mucha vida, eh. Es un boss. Lo que por ahí también es averiguar cómo hacemos para poder aumentar nuestra vida, tío. Si ya no es lo suyo, la verdad. Ya. Estaría guapo. Ostras, tú, por lo de Harper, de verdad, me está preocupado. Mira, pues le empujo con esto, eh. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con el escudo. Ah, con el escudo. Va pegándolo y se echa para atrás. A ver. ¡O mola, tío! ¡No puede pasar! Está guapo, tío. No, pues ahí no me deja. No, porque viene a por mí. No sé. Ah, vale. Está por eso. Mira, le voy a echar ayuda. Oye, oye, es verdad, tío. Al agua. Sí, pero está en llamas. No sé si nos viene bien. A lo mejor se ahoga, tío. Ah, se ha aparecido. No, está en el fondo del... What? Ojo. Es que no se le ve. Es invisible. A ver si va a ser un poder. Ah, no, no, no. Lo he visto por un momento, eh. Está como rayado, sí. Vale, déjale, tío. Que le den. Va, que se peine. Voy a por trigo, ¿vale? Está todo bien el trigo. ¿Lo coge ella o no lo coge ella? Yo creo que sí. A ver. Mildred, ¿dónde estás? El inventario tenía trigo. A ver. Mira, tiene 10 de trigo. ¡Oh, qué bien! Lo pillo, hago unos panes y se los reparto ahí a Harper. Pero bueno, de todas formas, Harper ya ha comido patata cocida. Bueno, pero le doy pan, que a lo mejor es su alimento favorito y aumenta el ánimo. A ver, voy a revisar aquí si en lo de las colonias hay una sala de descanso. Yo qué sé, tío. Una cama especial para los aldeanos o algo así. Mira, a ver. A lo mejor es que ha trabajado demasiado. Cetro, guarda. Guardia. Esto cae. Ah, sí, sí. Es que también se pueden hacer soldados para las colonias. Y esto de Totemic Fog... Ah, vale. Esto es diferente. Sí, es otro. Pero, por ejemplo... Vale, es un wave point. A ver qué... Ah, pues ahora sale con toda la comida completa. ¡Ostras! Podemos hacer un rack, ¿eh? Una estantería. A ver. ¿Una estantería? Un rack. Pero creo que con... A ver, con barrotes. Voy a revisar esto, porque eso no lo he visto. Sí, sí, sí. Te digo. Voy a revisarlo. ¿He gastado ya todos los barrotes? No, aquí... ¿Barrotes? No, ahí si no, bajamos a por más. Tranqui, tranqui, tranqui. De verdad que es que estoy muy preocupado por Harper, tío. Mira qué lo diría, ¿eh? A mí me parece raro que no podamos asignar otro constructor, por ejemplo. Sí. O relevar a Harper, que es un segundo día en libres. Sí, que se vaya. Sí. Y... ¿Sabes? Yo creo que se puede desasignar a Harper como... Sí, pues... Eso podría estar interesante. Lo digo para... Mira, Harper. A ver, soy tan bueno contigo que te voy a poner esta mesita de noche barra estantería en tu casa. ¿En serio? Porque quería probar cómo iba esto, sí. A ver, a ver, a ver, que yo no lo he visto. Es muy sencilla, la verdad. Pero es... Es de... Para ella, a ver. ¡Ah, mira! ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Actúa como un cofre. Está muy bien, tío. A ver, a ver, a ver. Se la has puesto en su casa. Porque está en la casa de Harper. Todo el mundo lo sabe. Ah, es como una... ¡Hola! No está mal, ¿eh? Es que tenemos cosas de decoración. Lo que pasa es que aún no nos hemos puesto. Y un lugar para los esquemas. Herramienta de escaneo. De esquemas live. Hay mucho que tenemos que descubrir todavía, pero de verdad que estoy alucinando con esto. Oye, ¿el almacén tú no lo veis importante? ¿El almacén? Sí. Es que no sé muy bien para qué se usa. A lo mejor es lo que le hace falta a Henry para almacenar todos los minerales y por eso no... Por eso lo vamos cogiendo y porquería para los cofres, ya sabes. Pues tío, no te sé. Ahora mismo estoy pensando que tiene que hacer la Harper para que siga espabilando. No lo sé. No tengo ni idea, tío. Se nos ha complicado esto. De verdad. Si pudiéramos construir nosotros manualmente, lo haríamos, ¿eh? No, no. Sin duda. A ver, si me meto desde aquí a la zona de construcción... ¿Se la puede desasignar? Es que eso lo quiero, tío. Llama al trabajador. Mira, a ver. Porque le damos un ordenador libre. Es que lo que quiero, mejorar el edificio... Necesita vacaciones, pues vacaciones. Pero es que no sé. Eso tiene que ser del ayuntamiento, pero yo, ¿eh? A ver, se supone que ahí en el ayuntamiento hay dos modos de asignar a la gente a sus oficios. A ver, ¿cómo es? Uno es el automático y otro el manual. Vale, pues... Entonces, lo podemos poner nosotros... A ver, ¿lo pongo en manual? Sí. A ver. Como la contratación del trabajador manual. Vale. Entonces, ahora... Yo cojo y hablo a lo mejor con el Oscar y le puedo poner constructor. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Si no, pues a lo mejor se dedica a otra cosa. Sí, vamos a tener que investigar esto de alguna manera. Y si no, pues nos ponemos a hacer otras cosillas mientras hasta que Harper se recupere. Ah, mira, 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 mira. Contratar al trabajador. Escojo un trabajador para el trabajo. Vale, Oscar está aquí, pero con él directamente no puedo. No, no, pero es que hay que hacerlo desde la choza del constructor. Vale, pues pon a Oscar y que se ponga a construir Oscar. Es que nada más que me sale Harper. Mira, métete. Pruébalo. Contratar al trabajador. Ya, pero la podemos despedir. Ah, vale, pone Fire, es verdad, tío. A ver, un momento. Bueno, eh. Que... O sea, es... Lo he dicho ahora es... Volverá, pero cuando... Está un mercado. Harper tiene que volver. Voy a coger las cosas y que se ponga a Oscar. ¿Se puede? Yo creo que sí. ¿La despido? Sí, despídela. A ver, Fire. Oh, qué guapa está Harper ahora. Te echaba de pena así. Contratamos a Oscar, por ejemplo. Venga, vale. De momento, eh. Solo para que tenga unos días libres. Bien, Oscar. Bien, bien, bien. Entonces así está la clave, tío. El rol del flow. Vale, por eso, Oscar. Sí, así le damos vacaciones. No está mal tampoco, eh. Vale, pues necesita todas las cosas que tiene. Entonces, coge... Eso sí, hay que coger todo. Y... A ver, Oscar. Tú, 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 pero esto, esto. O sea... Oscar, ¿no está? Oscar está trabajando. Mira, 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 como... Ustras, no lo he visto. Oscar ya se va, va directo, eh. Tenía ganas de currar. Oye, loco, ven aquí. ¿Qué pasa, qué pasa, tío? ¿Has visto a Harper? Harper está cañón, eh. Yo a Harper... Bueno, en fin, no lo voy a decir. Harper está aquí con... Mira, con un traje y con su bolso y todo, eh. Sí, sí, sí. Cuidado, que lleva un vestidito muy sexy. Ten cuidado, Harper, eh. Uy, hola, que ha descubierto a Medica. Ojo, es que con el traje de constructor no me había dado cuenta. Voy a dejar todas las cosas de Harper. Harper, ven para acá, guapa. Lleva un vestidito muy... muy mágico, eh. Muy Harper. Sí, sí, está guapa, eh. Está muy guapa. Si yo no estuviese casado. Yo no lo estoy. Sí, sí, no lo he visto. Aún puedo aprovechar. Sí, Harper, ven para acá. A ver, espera, voy a revisar. Espera un momento. Lo tengo aquí esto. La invitaré a cenar un día. Tú descanses, Harper. Cuando tengamos panadería, a lo mejor podemos hacer una cena romántica. Eh, pues todavía es bien, tío. Algún día, ¿no? O un restaurante podríamos usar. Que lo que no estén las colonias por defecto en el mod, tranquilo que lo construimos nosotros. Tenía un arco la Harper, ¿sabes? Para descenderse está bien, tío. Vale, pues voy a dar todo esto. Vale, y este hombre ya ha empezado, ¿no? Ya ha empezado a hacer las cosas, entonces. Vale, perfecto, tío. Vale, pues lo que voy a hacer es refinarle más madera por si acaso. A lo mejor es que Harper no estaba contenta con su rol de constructora y quería ser... Yo qué sé. Panadera, panadera. Harper es panadera, tío. O repartidora. A lo mejor le mola más ser repartidora. Ya te pisas, tío. Ya lo probaremos porque podemos cambiar a la gente. Vale, voy a dar atención, tío. Y creo que las estadísticas de los tíos, aunque los cambiemos de trabajo, siguen. O sea, que eso está muy bien. Correcto. Voy a revisar si... Y está nivel 2. Fuerza, resistencia, carisma, inteligencia, destreza. Escaleras de madera. Muy lista, ¿eh? Harper es muy lista. No, no, sí, súper lista. Le dejo la escala de madera al señor Oscar y vamos a dejar, chicos, esto por aquí. Al menos hemos encontrado una solución, tío. Sí, tío. Yo creo que, a ver, nos ha costado lo nuestro, nuestro tiempo. Pero, eh, ya lo hemos conseguido, tío. Eh, la preocupación es que Harper quería dormir. Pues ahora, pues duerme, hija mía. Estar no es un paseo. Es que no hay las vagas, ¿sabes? Ahora quiere pasear. Pero bueno, chicos, mañana más y mejor en Minecraft Luna en el canal de Gona. Nada más. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Adiós. Chao.